Es un privilegio absoluto de poder tenerlo aquí, directamente así, face to face, sin videoconferencia, sin Zoom, que estamos todos como un poco de Zoom hasta los... El mismo CEO de Zoom dice que tiene fatiga de Zoom, o sea, si los tiene él, joder, pues fíjate de nosotros. Y, bueno, ¿qué ha hecho este hombre? Bueno, pues yo creo que es tan increíble lo que vas a contar, que espero que de alguna pincelada de lo que has hecho hasta ahora también. Ahí tuvimos también el privilegio de estar con Vicente, viendo Plifitec y cosas que, cada vez que me cuento una cosa nueva, alucinamos en colores. Y, bueno, voy a acompañar también de una emprendedora que, bueno, tiene negocios en Madrid, de restauración, que ha estado, bueno, hay mucho de innovación, que está aquí y felicidad con nosotros también. ¿Se levanta la mano? ¿Felicidad? Aquí está. ¿Se llama Felicidad? Sí. Joder, como la canción. ¡Qué bonito nombre! Bueno, que, entonces, y, venga, para adentro. Yo estoy haciendo el tonto porque sé que esto pasa, o sea, vienen los primeros 15 minutos como un chorreo constante. Venga, vale, ahí está bien, porque no hay dos sitios juntos. Y, bueno, pues aquí tienes, amigo Richie, lo más granado del emprendedurismo andaluz. Son proyectos, sobre todo, de Marina del Alcor, ¿vale? Hay algún proyecto de fuera de Marina del Alcor, de la provincia de Sevilla. Algunos proyectos son de Sevilla Capital también, que vienen aquí. Del resto de Andalucía, en esta edición, creo que, si no me equivoco, no tenemos proyectos. No lo estoy muy seguro, ¿vale? Pero más o menos, porque justamente acaban de empezar. La semana pasada tuvimos un taller de Lean Startup y están justo comenzando, ¿vale? Están más verdes que una alchuga. Y también tenemos algunos emprendedores que ya sí son experimentados, que son de ediciones anteriores. Por ejemplo, por allí veo a Paco, veo a Rafa, bueno, Vicente, tú ya lo conoces. En fin, veo algunos emprendedores por aquí que vienen de pasadas ediciones y también se apuntan a charlas así. Tipos, los más diversos del mundo, ¿vale? Es decir, aquí hay desde proyectos de biotech a temas de tecnología de cualquier tipo e incluso, por supuesto, también de economía real. Así que, bueno, yo creo que casi mejor vayáis muy brevemente presentándoos vosotros. Me gustaría, si te parece, 10 segundos, ¿vale? Esto es ni siquiera un minuto. Mi mini presentación y os paso mi micrófono, ¿vale? Un ratito, os ponéis de pie y decís, hola, soy tal, no sé qué. Y lo que es mi negocio hoy va sobre esto, más o menos, ¿vale? Así te quedas con un poquito en la cabeza antes de que empieces a hablar, que yo sé que vas a conectar muchos puntos. ¿Vale? Comenzamos. Hola, buenas tardes. Soy Toña Tienza. Actualmente me dedico al mundo de la electricidad, pero estoy aquí porque quiero abrir un parque acuático para perros, el primero, en Andalucía. Buenas tardes. Gracias. Bueno, tengo que decir que voy a ir un poco a tarde porque he dejado su perrita aquí. Sí, tengo comeráña y eso sería feliz. En casa de mi madre, porque a mí me va a estar aquí todo el tiempo corriendo y a esta vez lo ponemos locos, ¿no? Pero no lo han dejado, no dejarlo en el otro. Buenas tardes, soy Daniel Pacheco y represento a Submedestriana, una empresa de instalaciones eléctricas. Estoy aquí con un proyecto del marido en alquiler, que es el Manita. Las chapuzas que nos quieren hacer los profesionales, pues lo que vamos a hacer es una aplicación para eso. Genial. Gracias. Y a Ferio. Yo me llamo Felicidad y soy Bilbaína, pero vivo en Madrid ahora mismo. Y estoy interesada en proyectos tecnológicos de impacto social, sobre todo. He trabajado en Huawei Technologies y he montado un restaurante en México, en Madrid. Y nada, estoy interesada en cosas que puedan impactar a la sociedad y que puedan mejorar, tanto en cambio climático, mejora de la situación de personas en desempleo, etc. Hola, buenas tardes. Yo soy Juan José Bocanegra y mi proyecto que estoy presentando es una página web de alquiler por horas, de cosas que tenemos en casa que lo utilizamos poco, un aspirador y tal, pues alquilarlo por horas. Super. Hola, yo soy Miguel Castro y tengo una empresa de fabricación de cosmética natural, certificada bio. Fabricación de cosmética. 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 Vale. Y nos dedicamos a distribuir la cosmética natural. Genial. Ok. Hola, soy Pedro Escabia, trabajo con liberación emocional y tengo mi empresa enfocada a la formación, a profesionales y a la liberación emocional en el empresario y en el emprendedor. Uy, yo tengo una empresa de eso mismo, me gusta. Buenas tardes, mi nombre es José Antonio y tanto mi socio Frank como yo estamos lanzando un proyecto, es un marketplace que conecta oferta y demanda, pero muy de nicho, solo SAP. El software alemán SAP, que tiene un porfolio de productos impresionantes. Entonces, nosotros que nos dedicamos a eso diariamente, nos encontramos muchísimos problemas que con esta plataforma vamos a intentar solventar. Estamos en ello, en pleno lanzamiento y bueno, aquí estamos, para aprender. Hola, yo soy Fran Sánchez, el socio de José Antonio. Bueno, yo soy Antonio Bonilla y tengo una agencia de comercio exterior y me centro en reducir el coste en aprovisionamiento de materiales mediante la búsqueda de proveedores alternativos en el extranjero. ¿De materiales para...? Materials primas, productos necesarios para las empresas. Buenas tardes, mi nombre es Joaquín León, represento a la empresa Precontrol, es una empresa de sanidad ambiental. Nos especializamos principalmente en la sanidad del agua, en la desinfección del agua y todos sus procesos. Hola, soy Patricia Vergara y mi proyecto todavía no está en funcionamiento, pero bueno, trata de ofrecer un servicio de técnica de microbladding y micropigmentación. Ah, ok. ¿Sabes lo que es? Sí. Ahí va, tatuaje semipermanente, facial y también en algunas zonas del cuerpo. Es un paspon, eso. Hola, mi nombre es Antonio García y nos dedicamos a la compra-venta de libros usados y los vendemos por internet. Muchas gracias. Estamos ahora muy en ese nicho por la situación permanente. Muchas gracias. Hola, soy María González, ya me conoces. Y yo trabajo junto con Vicente Salinas en Plusvitec, en el que desarrollamos tratamientos para el cáncer y para el COVID. Hola, yo soy Amanda Miranda. Mi proyecto es Smart Psycho, que está aquí en el módulo 12. Y lo que trata es de llevar la psicología humanista al usuario, tanto a nivel personal como a nivel grupal. Y desde que entró también el COVID, el tema online y demás. Bueno, mi nombre es Álvaro y vengo representando a GONDO, un espacio psicoeducativo de aquí de Mairena del Arco, formado por dos psicólogos educativos. Nuestro objetivo es ayudar a niños, niñas, jóvenes y su familia a mejorar en cuanto a técnicas de estudio, sacar el máximo rendimiento que tengan y mejorar también su calidad y sus situaciones de vida. A través de técnicas educativas, pues mejoramos la motivación, la confianza, creamos hábitos y rutinas y trabajamos también en una aplicación para implementar todo esto que comento. ¿Son los niños que, por ejemplo, se quedan atrás en la escuela o también, por ejemplo, gente que le va muy bien, pero por ejemplo le da mucha ansiedad el estudio? Todo eso. O sea, cualquier cosa, como al final todo está relacionado, cuando tienen una situación mala o incluso sus padres, sus familias le exigen más, eso también le suele crear ciertos problemas y se manifiestan todos. Entonces trabajamos con objetivos muy individuales. Depende de cada caso, lo estudiamos y hacemos un planteamiento y así que abordamos todo por ahora. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Regina Rojas, yo soy autónoma, soy peluquera y empecé en Reiniciame con Fran, bueno, con el equipo y me animaron a meterme en Impúlsame y aquí estoy. Buenas tardes. Iván Roldán y estos tres personajes y yo llevamos una aplicación de reserva de cita previa en cualquier tipo de comercio. ¿Reserva de cita previa en cualquier tipo de comercio? ¿Cómo justo? Sí, todo lo que es la gestión de comercio para que puedan atenderlo por aplicación y no por llamada telefónica, etc. Muy buenas, mi nombre es Juan de Dios Fernández, yo pertenezco al sector privado, trabajo en una empresa de ingeniería que se llama Tesis Aerospace y principalmente desarrollamos manuales de mantenimiento y reparación para diferentes sectores, principalmente el aeronáutico. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana, yo lo que tengo es un proyecto, todavía no he empezado siquiera. Mi proyecto es hacer una agencia de limpieza en la cual todos los productos sean ecológicos, buenos para los niños, para los animales, que no afecten y que se centre sobre todo en el personal que yo busque de trabajo, que sea persona necesitada en el aspecto que sean inmigrantes, personas sin papeles, víctimas de violencia de género, poder echar un cable a ese sector, tanto como lo que es el medio ambiente, o sea, cubrir todo un poquito. ¿Ahí se pueden bajar fondos del Estado y todo para esto, como son comunidades vulnerables que están desatendidas? Bueno, yo ya, él me informará porque de momento estoy al cero. Sí, o con el de la pintura esta de grafeno. Hola, me llamo Vicente Salinas y junto con María, Guillermo, Rafa y creo que hay algunos más de los que estáis aquí, formo parte de Plusvitec, que es un proyecto para curar el cáncer, el COVID y mucho más allá, ¿no? Hasta donde podamos llegar. Futuros premios Nobel de Medicina. Por supuesto, yo soy Rafa Casal, admirador de mi gran amigo Vicente. Hago muchas cosas, emprendo en el sector legal, pero bueno, hoy estoy aquí como CEO de Opositores.net, que es un modelo tipo Netflix para ser funcionario. Llevamos ya tres años, miles de alumnos y bueno, estamos en fase de crecimiento, así que estamos a tope. Buenas tardes, soy Guillermo Gentil. He trabajado también con el mundo del emprendimiento en la otra Mairena, en Mairena de la Jarafe antes, en mi experiencia profesional anterior en el PISA. Me ha encantado el sitio, lo que he podido bichear un poco y actualmente colaboro con Vicente, María, Fran, con Plusvitec, muy contento y empujando todo lo posible. Bueno, pues mi nombre es Pedro, tengo una consulta de osteopatía aquí en Mairena, que es trabajo global del cuerpo a nivel físico y a otros niveles y estoy este año aquí con un proyecto aquí con Raquel para unirnos con más profesionales y crear un trabajo multidisciplina para abordar los problemas que puedan traer las personas a nivel de salud y de bienestar. Bueno, yo me llamo Raquel Llanes, lo han dicho él, y bueno, actualmente en un proyecto de reeducación de la alimentación y nutrición natural y bueno, queremos este año ver si podemos darle un enfoque aún más holístico y el objetivo que tenemos un poco en mente es facilitar que las personas tengan un peso saludable ideal desde esa visión holística, tratando lo emocional, lo mental, lo físico y lo energético. Buenas tardes, mi nombre es Paco Pérez y nuestra empresa se llama Asia es Fácil y nos dedicamos a ayudar a la importación de productos de Asia a las empresas españolas. Buscar proveedores, hacer inspecciones en las fábricas y todo el proceso de aduanas y transporte. Buenas tardes, mi nombre es Paco Pérez y nuestra empresa se llama Asia es Fácil Buenas tardes, yo soy José, tengo aquí con un compañero mío también un negocio como he empezado de psicología, educación y demás y bueno, aquí a aprender, a ver qué se coge, que siempre hay ideas. Bueno, pues no voy a hacer mucho más intro de Ricardo porque ya sabéis que es un experto, ha montado 17 empresas, tiene negocios en todo el mundo, desde Canadá, México, Europa, es socio director de un fondo, como decía antes, de mil millones de dólares, pero bueno, que realmente va a ser más de mil millones, ya va a ser bastante más, yo creo que bastante más. Es impresionante, o sea, el nivel que me encontré, tanto en Cozumel, con sus compañeros y a él, de casualidad, en Madrid, pasa, pasa. Es extremadamente especial, tened en cuenta que ellos han estado en el origen de, por ejemplo, plataformas como Stripe, su socio fue uno de los inversores de Stripe al principio, o sea, estamos hablando de algo enorme, o por ejemplo Robinhood, que también es otro grandísimo unicornio, que yo creo que vale 55 mil millones en bolsa, una cosa así, ahora mismo. Bueno, ellos están detrás, de hecho, creo que Adam sigue en el board, sigue en el board de la empresa, con lo cual estamos hablando aquí de High Stakes, lo que pasa es que tiene 28 años, tiene cara joven, ¿vale? Y tú dices, oye, el chavalillo este de que nos va a contar, pues vais a flipar. Así que bueno, con todos ustedes, el grandísimo Ricardo, y eso sí, por favor, un fuerte aplauso, pero de corazón, porque gracias por venir, gracias por estar con nosotros. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Ya voy a contratar a Fran de mis relaciones públicas personales, me vende muy bien. Nada, chicos, pues me da mucho gusto escuchar proyectos tan guays, la verdad, o sea, hay unas ideas muy, muy potentes que yo creo que si lo ejecutan bien, digo, porque muchas veces la gente cree que el tema de hacer empresas lo difícil es la idea, ¿no? Es como, es que no se me ocurre algo que hacer, ¿no? Quiero emprender. Entonces, o sea, hoy en día la gente quiere todo fácil, o sea, quiere ser influencer, quiere ser rico y no trabajar, ¿no? Entonces, pues tú ves a los chiquitines, digo, en México si no te dicen quiero ser narco, te dicen quiero ser emprendedor, ¿no? Entonces, este, va el caso a lo mismo. Entonces, este, ser emprendedor, por ser emprendedor, o sea, por querer emprender, yo creo que es la peor receta para meterte a emprender, ¿no? Y sobre todo que la palabra sea emprender, porque empezar cosas es muy fácil, el tema es, pues, llevarlas a su consecución, ¿no? O sea, debería llamarse más bien como quiero ejecutar y sacar a mercado un producto que esté de la hostia, ¿no? O sea, no, no, este, no voy a empezarlo, porque empezarlo cualquiera puede. El tema es cómo realmente encuentras el mercado correcto, encuentras el producto correcto. O sea, en realidad el tema no es la idea, es la ejecución, ¿no? O sea, y al final no es quien lo hace primero, ¿no? Mucha gente también le da miedo la competencia, ¿no? Es como, no, es que no te voy a contar mi idea porque me la vas a robar. Y es como, tío, ¿en serio? O sea, ¿tú crees que de 7.700 millones de personas en el planeta no hay por lo menos otros 12 millones de personas que mientras estaban cagando, se estaban duchando, pensaron lo mismo que tú? O sea, ¿de verdad? ¿En serio? O sea, ¿qué estás contando, no? O sea, y... O como si yo no tuviera mis propias ideas, ¿no? O sea, ¿para qué te necesito yo robar la... Y ese es un error muy común en los emprendedores jóvenes, ¿no? O sea, no jóvenes de edad, sino, o sea, los early entrepreneurs, exacto, tempranos, ¿no? Entonces, cuenten sus ideas porque el feedback es lo más importante que van a tener en la vida. O sea, si ustedes no obtienen feedback de todo el bendito mundo, todo el tiempo, ¿no? De, oye, estoy montando este tema de la educación para los niños. Estoy montando este tema de los productos naturales. Estoy, ¿qué opinas, no? ¿Lo usarías? ¿Qué le cambiarías? Este... ¿Tú crees que debe ser verde, rojo, azul, amarillo, no? Paquete grande, paquete chiquito, de un kilo, de medio kilo, no? O sea, ¿dónde lo comprarías, no? ¿Lo comprarías por internet? ¿Lo quieres que pillen en Carrefour, no? O sea, ¿dónde? ¿Puedo decir marca? Este... Vale, entonces... Eso, ¿no? O sea, es estarle contando a todo el mundo todo el tiempo qué haces, ¿no? Que te digan la verdad, ¿no? Tampoco tener miedo a cambiar de idea, ¿no? El famoso pivotar, ¿no? Que ya se los habrá contado Fran o aquí el equipo de Impulsión. Este... No tengan miedo a pivotar tampoco, ¿no? Si no era la idea correcta desde el principio, no pasa nada. Todos hemos cambiado de mercado y de producto 48 veces antes de encontrar el producto correcto. No tengan miedo a abandonar un mal socio. O sea, la mayor parte de las empresas fracasan. O porque no tienen socios. O sea, nunca tratan de levantar un emprendimiento solos. O sea, eso es... O sea, es demasiado heavy. Es demasiado trabajo. O sea, mucho estrés, mucho tiempo. Y muchas veces necesitas atender a un cliente y a un fondo de inversión a la misma hora. Entonces, por lo menos si son dos, pues mira, tú vete con el cliente y yo me voy con el fondo y lo resolvemos, ¿no? O sea, nunca hacer negocios con nadie que no vaya a poner el mismo tiempo e interés y pasión que ustedes. O bueno, vosotros. O sea, necesitan escoger muy bien a sus socios. Es peor que casarse. O sea, es... Porque, o sea, al final... Pues no te puedes follar a tu socio, ¿no? Entonces... No se follen a sus socios tampoco. Si van a hacer negocios con amigos, traten de siempre hacer espacio para la amistad, ¿no? O sea, de... Mira, vamos a salir al cine. No vamos a hablar de trabajo. Vamos a hablar de la película, de lo que quieras. Pero, o sea, nos vamos a ver los jueves y no va a existir la empresa. Tú y yo somos bros, como antes de haber empezado eso. No quiero saber nada del proyecto. O sea, porque si no, es un desgaste muy brutal para las relaciones, ¿no? Entonces, este... Bueno, en esa lead... ¿Qué onda con esto de la inteligencia artificial y con el cómputo cuántico, no? ¿Entienden por AI o...? ¿Alguien ya está aplicando AI para empezar en sus proyectos? ¿Algunos de sus proyectos de inteligencia artificial? ¿O aplica inteligencia artificial? ¿Ninguno? Bueno, no, perfecto. Pero fuera de los del cáncer, ¿nadie más? ¿No? Ah, chale. Ok. No, pues van tarde, compadres. O sea, a ver. El tema del AI ahorita es... En la primera revolución industrial, lo más valioso que tenía el ser humano era el músculo, ¿no? O sea, era... O sea, si estabas tocho... Por eso tanta presión cultural de que los hombres estén fuertes, ¿no? O sea, tú si eres hombre, por lo menos una vez en la vida vas a tener la presión cultural de tener músculo, ¿no? Porque era lo más valioso en la primera revolución industrial. ¿Por qué? Porque era directamente tu capacidad de comer. O sea, si no tenías músculo, no comías, porque no podías levantar piedras, porque no podías alargar el campo. O sea, tenías que tener músculo, ¿no? Y ese era tu valor como persona. ¿Qué pasó? Nos dimos cuenta que había manera de calentar el agua y utilizar el vapor que salía para mover engranajes o en poleas o lo que sea. Y entonces desarrollamos la máquina de vapor, ¿no? Y los tractores, bla, bla. Que lo que se hizo ahí fue automatizar la fuerza física, ¿no? Lo que automatizamos fue los músculos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La autoestima del ser humano como especie no está puesto en nuestra capacidad de levantar piedras ni en nuestra capacidad de arar el campo. O sea, la humanidad nunca se ha sentido amenazada porque un mono o porque un perro puede arar un campo, ¿no? Usamos vacas y nadie se siente menos humano porque la vaca puede arar el campo mejor, ¿no? ¿Qué pasa? Los seres humanos sí ponemos nuestra autoestima como especie en la inteligencia, ¿no? O sea, nos hemos separado de los animales diciendo es que nosotros somos inteligentes, ¿no? O sea, nosotros somos más inteligentes que los monos, que los delfines, que los pulpos, ¿no? O sea, entonces el tema de la inteligencia artificial es tan chungo porque amenaza el ego del ser humano como especie, ¿no? O sea, es como, ¿qué va a pasar el día que una máquina pueda pensar más rápido o resolver un problema mejor que yo, ¿no? O sea, ¿dónde quedo yo como ser humano? Ya no voy a ser la especie más inteligente. Un robot va a ser más inteligente que yo. ¡Qué miedo! ¿No? O sea, como, ¿por qué? Porque se nos olvida que los seres humanos hacemos muchas otras cosas que son más valiosas y más importantes que poder resolver un problema matemático, ¿no? Desgraciadamente nuestra cultura, como las matemáticas son muy útiles para la guerra, digo, gracias a Dios tiene 75 años que no tenemos ninguna guerra fuerte, ¿no? Digo, tenemos el típico conflicto del Medio Oriente, pero no ha habido ninguna guerra mundial en 75 años, ¿no? Tenemos ahora una guerra fría entre Estados Unidos y China, pero vivimos en tiempos de relativa paz y prosperidad, ¿no? Pero no sé si sus abuelos o sus padres se acuerden de lo que era ir a la guerra, ¿no? O sea, era bien jodido. O sea, y sobre todo en Europa, ¿no? O sea, digo, España por lo menos en la Segunda Guerra Mundial andaba muy ocupada en otras cosas y no le tocó tan chungo o le tocó chungo de otra forma. Pero al final, o sea, era muy real tener que entrenar para meterte abajo de la mesa, para refugiarte, sonaban alarmas, ¿no? Pasaban aviones, o sea, es mucho estrés el tema de la guerra, ¿no? Entonces, mucho de lo que hacemos como cultura ahora en esta fase de la historia viene heredado de lo que era tener guerra. Por ejemplo, la monogamia, ¿no? O sea, el que se le quitara el derecho de la propiedad de un terreno a la mujer es para que pudiéramos comerciar a las mujeres como vacas, ¿no? O sea, básicamente para que hubiera una recompensa. ¿Por qué? Porque a los hombres les encanta follar. Entonces, y con muchas mujeres, ¿no? Entonces, antes de la agricultura, el sexo era libre. Entonces, todo el mundo follaba con todo el mundo. Los hijos eran de la tribu, ¿no? O sea, ah, pues tenemos 28 niños como tribu guay, ¿no? O sea, todos los criaban, ¿no? Nadie sabía de quién era, nadie se lo preguntaba tampoco, ¿no? O sea, no había celos, no había envidia, no había nada, ¿no? Pero, ¿qué pasa? O sea, si tú le quitas la propiedad privada a la mujer y como recompensa por ir a la guerra, ¿no? Porque aparte todo era manejado por señores feudales, ¿no? O sea, este, los grandes señores pues tenían a las mujeres más guapas, ¿no? Y casi, casi de, mira, bro, pues si tú luchas conmigo contra los franceses, yo te voy a recompensar con una tierra y con una mujer, ¿no? Entonces, las mujeres no podían tener propiedad privada justo por eso, porque eran el premio de que un hombre con músculo fuera a partirse la cara con otro a nombre del señor feudal, ¿no? Y claro, como al final los más fuertes o los mejores en la guerra, los que se quedaban las más guapas, para crear un sentido de falsa igualdad, pues solo te podía tocar de a una, ¿no? Y como seguro de vida, si te mataban en la guerra, tu mujer y tus hijos se quedaban en tu tierra, ¿no? Y era la única manera en que una mujer podía tener propiedad privada. Entonces, todo el tema de la desigualdad de género, todo eso, viene por la agricultura. O sea, por la agricultura y por la guerra, ¿no? Ahora que estamos en paz, dicen, ¿por qué está tan fuerte el feminismo hoy en día? Y es porque estamos en paz. Y como estamos en paz, la monogamia y todas las cosas que veníamos heredando de la guerra, ya no tienen tanto sentido, ¿no? O sea, porque, claro, si tú te tenías que quedar a cuidar a los niños porque el otro se iba a tener que ir a partirse la cara con Francia, pues, ni modo, ¿no? O sea, era el rol femenino cuidar a los niños. Ahora que ya no te tienes que ir a partir la cara con Francia, salvo porque ganaron el partido, creo, ¿no? Pero es en un bar, ¿no? Y es de ese cuate. Pues, ya no hace tanto sentido que la mujer sea la que tiene que cuidar a los niños, ¿no? Porque, pues, güey, tú también estás aquí a las siete de la noche. Entonces, ¿por qué no lava los platos tú también, no? Porque ya no te tienes que ir a partir la cara con nadie. Entonces, la ausencia de guerra ha cambiado mucho los roles de género. Y los roles de género han cambiado mucho la industria laboral. O sea, el trabajar, ¿no? El trabajar no es solo para ganar dinero. O sea, el trabajar es una manera de obtener significado, ¿no? O sea, ¿por qué? Cuando tú vas a una cena con alguien, le dices en qué trabajas, ¿no? O sea, es como, hola, ¿quién eres, no? Y no te dice, soy alguien que me encantan las mariposas, me encanta... Te dicen, soy abogado, soy licenciado, soy emprendedor, ¿no? Y tu autodefinición y significado de vida viene principalmente de en qué ocupas tus ocho horas de trabajo, ¿no? Ocho horas porque, gracias a Dios, tenemos leyes laborales donde los americanos y los franceses separaron el tiempo justo de vida en que el ser humano, para estar sano, tenía que descansar aunque sea un día. En los países católicos, claramente, el domingo porque es el día de Dios, ¿no? Y el día de la familia y, nuevamente, o sea, eso viene incluso de nuestro tema cultural religioso, el que los domingos sea el día que no trabajamos. En Israel no se trabaja los sábados porque su religión, el Shabbat, es el día importante, ¿no? O sea, hacer negocios con judíos es etiqueta mínima, saber que no vas a poner una cita en sábado, por ejemplo. Así como a ti nadie te pone una cita en domingo, salvo que sea súper urgente, ¿no? ¿Hasta este punto todo es cool? ¿Ya dorme alguien? ¿No? Bueno. Este, entonces, ¿qué pasa? El tema laboral, ¿no? Que te da significado, tienes que descansar aunque sea un día. Y eso es muy importante como emprendedor, el burnout es muy común porque se nos hace muy fácil trabajar todos los días, ¿no? Y trabajar todos los días no hace que hagas los proyectos más rápido, ¿no? O sea, es muy importante tomarse el tiempo de descansar porque es ahí cuando el cerebro se puede reparar y puede tener creatividad. Para poder tener creatividad hay que estar muy relajado y muy descansado. No se puede tener creatividad estresado, salvo que seas un genio, ¿no? O sea, pero las personas normales, si no dormimos, no estamos tan creativos como normalmente, ¿no? Porque para que el cerebro pueda hacer asociaciones libres, tiene que poder soñar, ¿no? Soñar sirve para procesar los recuerdos del día y para poder hacer asociaciones libres entre las cosas que han ocurrido tanto del pasado como de ahora. Entonces, dormir es súper importante, o sea, para la función cerebral en general. Entonces, como emprendedor también es muy importante dormir los domingos, ¿no? Es muy importante, creo que fue Benjamín Franklin, no me acuerdo quién, el que separó el tema de las ocho horas, ocho horas, ocho horas, ¿no? En teoría tienes que dormir ocho horas, disfrutar la vida ocho horas y trabajar ocho horas, ¿no? Es normal en las etapas tempranas de una empresa que te toque trabajar catorce o dieciséis horas, por ende que no estés disfrutando la vida. Pero si pasa todos los días, terminas súper quemado muy rápido y ya no hay proyecto. O sea, entonces es súper importante también tener el balance de trabajar, si quieren, de lunes a sábado, pero aunque sea un día permitir al cuerpo repararse y realmente desconectarse del proyecto. No cuenta ir al cine con los niños y estar pensando en el trabajo. No importa estar bebiendo con la esposa en la cita semanal, tener por lo menos una cita semanal con sus esposos, señores. O sea, muy importante también, ¿no? O sea, tener citas formales con la gente para disfrutar a la gente, ¿no? Porque nos vamos a morir y los que nos van a llorar ahí no van a ser nuestros inversores, van a ser nuestra familia, ¿no? O sea, el inversionista va a buscar cómo reemplazarnos como CEO o CTO o lo que seamos lo más rápido posible sin tener liabilities y sin que te afecte en la bolsa y sin explicarle al resto de los socios. Y el que te va a llorar es tu mujer o tus hijos o quien sea, ¿no? Entonces, no te van a llorar tus inversores. Entonces, jamás priorizar a los inversores sobre la gente. Y los inversores lo vemos, ¿eh? O sea, es importante. O sea, si tú ves que un founder no tiene un equilibrio de vida, no le quieres invertir, salvo que seas un inversor muy hijo de puta, ¿no? O sea, que quieres extraer el máximo valor posible del otro. Pero los inversores responsables quieren equipos que se llevan bien con sus familias, que se llevan bien con sus socios, que se toman el tiempo de vivir, ¿no? Porque esos founders van a aguantar el maratón, ¿no? O sea, un founder que se quema el primer año va a tener un producto muy guay, muy rápida, pero no te va a aguantar hasta una salida a bolsa, ¿no? Una salida a bolsa toma entre 5 y 7 años, ¿no? Entonces, claro, tú puedes tener un empresario que se queme en un año, ¿no? Y sacar un pastón y levantar la evaluación y tener una aparacción impresionante y tú dices, qué guay, pero eso te funciona en serie SEED, ¿no? Que es comprensible para alguien en... ¿Todos saben cómo funcionan las rondas de inversión o...? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien no sabe cómo funcionan las rondas de inversión? Ok, hay otras. Ok. Entonces, en el juego de hacer empresas hay dos caminos, ¿no? Principales. Un camino, cuando aburra alguien, avísima. Un camino es hacer una empresa familiar, ¿no? Por ejemplo, yo pongo mi panadería, soy muy bueno haciendo mis panes, todo el mundo quiere mis panes, mis panes bring the boys to the yard. Y entonces, yo quiero heredarle esa panadería a mi hijo y que mi hijo sea panadero, ¿no? Que era como tradicionalmente funcionaban los gremios. Tú nacías carpintero, le enseñabas a ser carpintero a tu hijo y toda tu progenia era carpintero hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque no había competencia. O sea, había un carpintero por pueblo, un herrero por pueblo, muy poquita gente. Entonces, era perfectamente lógico que si tú tenías una habilidad, heredaras la habilidad. Y entonces, por eso tenemos apellidos que derivan de las profesiones de nuestros padres, ¿no? Como herrero o como, ¿saben? Entonces, ¿por qué? Porque el trabajo da significado, ¿no? Entonces, un camino es la empresa familiar, ¿no? Las empresas que se crean para tener retorno a una inversión, ¿no? O sea, tú compras algo a 5 euros, lo vendes a 7, tienes 2 de retorno, vendes un servicio, le pones un precio a tu hora y cobras por hora y tienes un retorno por tu tiempo, ¿no? Estás vendiendo tu tiempo. O sea, la industria de los servicios es vender tu tiempo y la empresa de los productos es obtener una diferencia entre cuánto compras y cuándo vendes y ser muy eficiente con los costos. Entonces, la empresa familiar va de eso, de heredarla, ¿no? De que sea una vaquita lechera. O sea, que todo el tiempo esté dando rendimiento. Mantenerte al día, ¿no? Con la competencia, ese es el mayor estrés de una empresa familiar. ¿Cómo no viene un chino y te saca del mercado porque lo hace más barato? ¿Cómo no viene un Starbucks y te quita tu cafecito de toda la vida? Porque, yo qué sé, es más rápido. La marca es más famosa. La generación Z ya quiere ir a Starbucks y no al café Manolo de toda la vida, ¿no? Porque son hipsters, ¿no? Por postureo y subirlo a Instagram. O sea, eh... Dígame. ¿Cómo? ¿Se le pasa? Ah, para traerme la guita. Ah, qué amable. Gracias. Este, vale. Entonces... Ah, sí. Entonces, la empresa familiar es un camino, ¿no? El otro camino es el negocio del capital de riesgo, ¿no? Que ahí el negocio del capital de riesgo es ganar dinero con el dinero de otros. Ahí el tema es, hay gente muy rica que ya sea porque heredó, ¿no? Que se llaman las family offices. O sea, las family offices son gente que su familia es muy rica. La familia Versace, los que construyeron las carreteras, esto... ¿Cómo se llaman estos? Ay, no. Los López Casas creo que son los que construyeron. Los de Avertis, ¿no? Este, la familia de Juan Roig, ¿no? Los que tienen Mercadona. Hay familias que son muy ricas y que ponen family offices por miedo a que los herederos no sepan manejar el dinero, ¿no? En algunos casos los herederos saben y entonces se heredan del negocio. Y ellos mueven la pasta y ellos invierten o administran su family office. Pero la mayor parte de las familias ricas contrata financieros que estudiaron en Colombia, que estudiaron en Harvard, que estudiaron en Oxford, para que manejen el dinero de la familia. Y ellos se llaman las family offices, ¿no? Entonces, en los fondos de inversión tenemos algo llamado los Limited Partners o LP, que son la gente que tiene la pasta y o no tiene tiempo o no tiene ideas para hacer crecer esa pasta. ¿Por qué? La pasta no la puedes tener parada. O sea, el dinero parado se quema. ¿Por qué se quema? Por la inflación. O sea, cada día que pasa, un euro vale menos. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque los precios de las cosas suben. Ustedes dicen, ¿por qué? Yo me acuerdo que un, yo qué sé, unas patatas fritas hace cinco años costaban 30 céntimos y ahora cuestan 1,20 euro. ¿No? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿de dónde? ¿Por qué? Porque hay más gente, porque hay más dinero, porque se está metiendo dinero. Por ejemplo, ahora con el coronavirus se ha desplegado una cantidad de dinero, impreso una cantidad de dinero. Bueno, ahora ya ni se imprime, se hace electrónicamente enorme. Entonces, es claro, si antes había 10 trillones de euros, cada euro valía algo. Pero ahora sí hay 30 trillones, pues cada euro que tienes vale menos. Entonces, si lo tienes parado en el banco, se devaluó. Simplemente va devaluándose. Y lo otro es que tienes que pagar impuestos cada vez que termina el año. O sea, termina el año, tú tienes que presentar tu declaración de la renta y tienes que pagar IRPF por ese dinero si no lo moviste. ¿Por qué? Porque al Estado no le conviene tener dinero parado. Si hay dinero parado, ese dinero no está produciendo más dinero. Y no crece el Producto Interno Bruto para nadie. Entonces, la única manera de generar prosperidad para todos es que exista el capital y que ese capital se despliegue. O sea, lo más importante para una economía es desplegar el capital. Entonces, claro, estas ideas socialistas de gente que no sabe nada de economía, es el tema de, sí, hay que subir los impuestos, sí, hay que... Porque creen que de esa manera se va a repartir y desplegar más el capital de los ricos. Pero en realidad, la mayor parte del capital, aunque tú le cobres impuestos del 30%, se despliega como inversión. Lo único que tú estás haciendo, si pones más impuestos, es castigar a la gente que tiene el dinero en el banco. Lo puedes hacer por coraje, lo puedes hacer por, sí, malditos cerdos capitalistas, ardan. O sea, pero lo único que vas a hacer es castigar a la gente que tiene pasta en la cuenta de banco. No vas a castigar a ningún rico inteligente, lo vas a castigar, porque el dinero de un rico inteligente está desplegado en un fondo de inversión. Entonces, y no lo tienen en el banco. O sea, la mayor parte de los ricos, realmente ricos, en realidad son pobres, no tienen liquidez. O sea, a veces tienen que pedir prestado o viven de las tarjetas de crédito, porque todo el dinero está desplegado en fondos de inversión para pagar cero impuestos. La única manera de ser rico y pagar cero impuestos es desplegar tu capital en un fondo de inversión. Desde ahí venimos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos los fondos de inversión? Vamos con las familia offices, es mucho de networking. La habilidad más importante como empresario en la vida ever es saber cómo hablar con la gente. O sea, cómo conocer gente, cómo juntarte con gente que te caiga bien de verdad. O sea, eso de hacer networking y estarle lamiendo los huevos a la gente porque crees que te va a invertir, nos damos cuenta. O sea, nosotros sabemos cuando nos están lamiendo los huevos para sacarnos pasta. No somos tontos. Entonces, o sea, lo notamos. Es obvio cuando a alguien le gustas de verdad o no le gustas de verdad. Entonces, te van a invertir si de verdad tienes fit con este, porque te vas a casar con tu fondo, te vas a casar con tu VC. Entonces, tu VC no se quiere casar con un founder que no tiene carácter y que no tiene personalidad y que no tiene opinión y que no te sabe decir que no. Porque cree que si él te dice que pidas patatas a lioli y tú quieres calamares y le dices, no, es que la verdad yo, no, no, sí, pídela. A mí me encanta. Nos damos cuenta cuando estás mintiendo sobre quién eres, ¿no? Entonces, al final, no nos queremos casar contigo porque cada vez que nosotros pensemos algo, tú no nos vas a saber decir que no. Y entonces va a ser muy aburrido porque entonces tengo un esclavo, no tengo un socio. También aplica en el matrimonio, señores. Entonces, como te va a poner tanta pasta, tiene que estar muy seguro, muy seguro, muy seguro de que de verdad le caes bien y vas a ser un buen founder. Que si se casa 5 o 7 años contigo, porque los VCs no estamos viendo a recuperar el dinero en menos de 5 años. O sea, también tienes que ser muy amable con tu VC ofreciéndole salidas, ¿no? Diciéndole, mira, pues tú me inviertes en la serie A, ¿no? Nuevamente hablando de cómo funcionan las series de inversión. Los fondos, levantamos el dinero de los LPs, es decir, de estas familias ricas, de fondos de pensiones, ¿no? Todos los trabajadores socialistas que dicen, sí, que le cobran más impuestos a los ricos. Y ellos pagan impuestos. Esos impuestos, que son los fondos de pensiones, se van a crear más ricos, ¿no? Entonces, en realidad, los impuestos se despliegan mediante los fondos de pensiones en los VCs. Entonces, realmente cada vez que tú dices que suban los impuestos, solo le estás dando más dinero a los ricos. ¿Sabes? Porque al final ese fondo de pensiones va a terminar con nosotros. Entonces, los fondos de pensiones, este, ¿quién más? Sí, la familia rica, los fondos de pensiones, los jeques, ¿no? Los fondos soberanos, se llaman. Que los de Bahrein traen un montón de pasta porque descubrieron un nuevo yito donde salía Sumo y no se abrió, ¿no? Que los saudís dejaron de comprarse yates y en lugar de comprarse el yate quieren invertir. Que los emiratíes ya están pensando en ser sustentables porque ya se dieron cuenta que el cargo en bioclimático nos va a cargar a todos en seis años. Entonces, ahora van a abrir un fondo para meterle pasta a cosas sustentables, ¿no? Entonces, fondos soberanos, familia offices y fondos de pensiones son los que nos dan el dinero. Ahora, los fondos ponemos un ticket mínimo para entrar al fondo. Entonces, decimos, vamos a levantar 50 millones para invertir en, por ejemplo, nosotros invertimos en inteligencia artificial, computación cuántica y biotecnología. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la inteligencia artificial no va a ser inorgánica, metálica, ¿no? O sea, porque las leyes cuánticas, las leyes de la... Si estudiamos los BCs, by the way, o sea, no somos tan tontos como parece. Si todo un buen BC se educa mucho, ¿no? Respecto a todo, literal todo, arte, física, todo. Entonces, el tema con la física cuántica es que entre más chiquito haces las cosas, los electrones brincan de un lado a otro y desaparecen y terminan en Francia y luego, ¿sabes? Entonces, ya no puedes controlar a tamaño tan pequeño dónde está el electrón, ¿no? Ya te cuesta mucho trabajo, te brinca de un lado a otro. Entonces, como ya te aplica la cuántica, ya no puedes hacerlo más chiquito. Entonces, tienes que hacer más capas y capas. Por eso escuchan que dicen, un procesador de dos núcleos, un procesador de cuatro núcleos. Entonces, ¿por qué son importantes los núcleos, no? Porque estás apilando transistores encima de transistores. Porque ya no los puedes hacer más chiquitos. Ya no puede ser más chiquito el chip, entonces tienes que hacer capitas. Pero, ¿qué pasa? O sea, eventualmente se te acaba el número de capas que puedes hacer, ¿no? Ahorita ya hay cosas de hasta 48 núcleos, 64 núcleos, 128 núcleos, que son capas y capas y capas de transistores. Pero ya, por más capas que le metas, ya no puedes sacar más poder de cómputo. Entonces, necesitas hacer computación cuántica. Es decir, en lugar de pelearte con las leyes cuánticas, aprovechar las leyes cuánticas para ser ordenadores. Entonces, para allá nos estamos moviendo. El tema es que nosotros creemos que la inteligencia artificial real, general, la que pueda realmente competir con un ser humano en cosas más interesantes que jugar Tetris, y que realmente pueda manejar un coche y hablar bien y tener contexto. Porque hablar es súper complicado. O sea, el lenguaje es extremadamente complicado. Es la frontera más lejana del AI. O sea, hacer un buen chatbot, hacer un buen Siri, es mucho más complicado que hacer un buen vehículo autónomo. Es mucho más fácil conducir un vehículo que hacer Siri, aunque Siri parezca más tonta que el autopilot de un Tesla. Entonces, creemos que la inteligencia artificial real va a ser biológica. O sea, que vamos a tener que modificar células con biotecnología o bacterias. O sea, células eucariotas, es decir, células de plantas o de animales o bacterias o hongos para lograr computar en tan poquito espacio. ¿Por qué? Porque para que una computadora cuántica metálica funcione, la tienes que tener súper fría. Entonces, enfriar es muy caro. O sea, porque tienes que sacarle calor a la cosa. Es carísimo enfriar. Necesitas instalaciones especiales para enfriar. Y no puedes traer algo a menos 270 grados en la pierna porque te quedas sin pierna. Entonces, no puedes hacer un procesador de un iPhone con algo a menos 170 grados. Porque aunque lograras aislar una cosa de menos 170 grados allá adentro, necesitarías una batería de tamaño edificio para poder alimentar el cómputo cuántico del iPhone. Nada más para enfriarlo necesitarías traer una cosa a cada togevin. Entonces, creemos que la única manera de hacer AI chingón, como decimos en México, es en células. Entonces, estamos invirtiendo en biotecnología para generar la biotecnología suficiente, para poder generar el cómputo cuántico suficiente, para poder hacer la inteligencia artificial correctamente. Y eso nos va a tomar como 25 años, por lo menos. Entonces, o sea, me voy a casar, tener hijos, y todavía no voy a ver ni un euro. Entonces, es un juego a muy, muy largo plazo. Y tiene que ser muchísima pasta porque si no, no puedes tener el impacto. Yo a una empresa de biotecnología no le puedo invertir 2 millones, no le alcanza. Necesita 100. Entonces, yo para poderle invertir a 40 empresas de biotecnología, pues yo necesito 40 billones de dólares. Por eso es que suena tan heavy el número, ¿no? Pero en realidad somos súper pobres. O sea, los Emiratos, el fondo soberano de los Emiratos, tiene 576 billones. Nosotros nada más tenemos uno. O sea, en el scope global somos una mierdita. O sea, pero suena muy mamón, ¿no? O sea, suena muy así como, uy, un fondo de mansión. Chengi, estoy dando una conferencia, literalmente. Dando una conferencia en Sevilla. Sí, miren, saluden chicos a mi asocia. Entonces, en realidad nosotros somos muy pequeñitos, o sea, de verdad. Pero suena muy impactante, mil millones, pero mil millones apenas si te alcanza para 10 empresas de biotecnología. O sea, porque el biotecnia está mucha, mucha pasta. Entonces, necesitamos ayuda del Estado también. O sea, sería muy guay que el Estado, los políticos estuvieran educados respecto a la biotecnología. Pero, ¿cuántos políticos creen ustedes que saben qué es la biotecnología? O sea, ¿qué es modificar? Entonces, los fondos sufrimos mucho porque necesitamos voluntad del Estado para levantar 100 billones. O sea, yo quiero un fondo, o sea, nos llamamos Billion Neurons porque el mínimo es un billón, ¿no? Pero para yo empezar a sentirme cómodo con la vida y decir, dígame. ¿Cuándo dices Billion y se refiere a Billion? Billion americano. Muy buena pregunta. Sí, este, mil millones de dólares, ¿no? No, 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 un millón de millones. Americano, no europeo. Este, buena pregunta. Bueno, justo para empezar a sentirnos cómodos, tener autoestima como fondo, 100 billones empezaría a estar más o menos interesante. Pero el único fondo de 100 billones que hay, que es el de SoftBank, que no sé si lo ubican, fue el que le invirtió a WeWork y a Uber y todas estas enormes. Pero ha tenido muchos fiascos muy feos. Entonces, ya nadie quiere levantar fondos de 100 billones porque SoftBank fue un fracaso brutal. O sea, tuvieron que recomprar WeWork. ¿Todos supieron qué pasó con WeWork? Bueno, el founder hacía orgías, se compró un avión privado, tenía una empresa aparte donde era dueño del logo y le cobraba un alquiler de 6 millones de dólares al mes por usar el logo. O sea, una cosa brutal, ¿no? Y se nos escapan a veces ese tipo de loquitos porque saben hablar muy bien, ¿no? Entonces, pues tú les, o sea, te venden la moto, tú te subes sin casco y te estrellas, ¿no? Entonces, ya nadie quiere darnos más de un billón porque les da miedito, ¿no? Entonces, o sea, levantar un ticket, es más fácil levantar 30, a ver, ¿cómo explicarlo? Es más fácil levantar 100 millones que 30 millones, por ejemplo, ¿no? O sea, y uno pensaría, es contraintuitivo, ¿no? O sea, es como, ¿por qué? Porque el jugador ya es más grande, entonces ya está más acostumbrado a eso. O sea, si tú hablas con un fondo que tiene más escasez, ¿no? Con un fondo chiquito, le duele más meterte la pasta porque tiene menos pasta. Entonces, eres más porcentaje de lo que puede desplegar. Pero si tú te vas con uno de 576 billones, te adona el billón y les da igual. Entonces, por eso tenemos que ir con fondos soberanos y gente así. Pero pues prácticamente le tienes que hacer una mamadota al jeque emiratí. O sea, hemos tenido que practicar nuestras técnicas de blowjob a los árabes porque, o sea, tenemos que traer vaselina porque de verdad es muy heavy. Entonces, los árabes y los chinos, desgraciadamente, son los que tienen la pasta suficiente para hacer algo así. Pero si le tomas dinero a los chinos, entonces los americanos ya no te quieren. Entonces, tienes que poner tu cuenta de banco en Islas Caimán y tienes que hacerlo a través de un suizo. Entonces, el suizo, porque todo el mundo quiere a los suizos. O sea, entonces, nadie te va a decir jamás en la vida nada porque un suizo te ponga un billón de dólares. Entonces, tú le tomas el dinero a los chinos, se lo meten a los suizos y los suizos, como banco, te juntan tus cuatro chinos y te invierten un montón de pasta, pero son suizos y ya Estados Unidos no te dicen nada. El dinero sigue siendo chino. Entonces, es un tema muy heavy. Entonces, ¿qué pasa? O sea, nosotros como fondos también tenemos que rogar por dinero y también tenemos que hacer cosas muy feas. Tenemos que ponerlo todo por el equipo para levantar la pasta para desplegar al emprendedor. Entonces, hay que tener empatía con el fondo porque el fondo también pichea. O sea, no solo tú le pichas al fondo, el fondo también le pichea a las familias ricas y a los gobiernos y a los saudíes. Entonces, hay que tener empatía con tu bici y verlo como tu socio. Y sobre todo un socio que de verdad te caiga bien y que no tengas que decir, ¡Ay, no, otra vez tengo que ir a ponerle cara de felicidad a este imbécil porque me metí un millón de dólares! O sea, de verdad, es mejor decir que no a dos millones que vienen de alguien que te cae mal o levantar menos pasta con alguien que te cae bien que tener cinco millones y tener que aguantar a alguien que no soportas todas las semanas y que aparte te esté... Porque cuando vienen las cosas chungas, ¿no? O sea, cuando viene el estrés, decimos en México, sale el cobre, ¿no? O sea, sabes quién es quién. Entonces, claro, o sea, el día que de verdad se ponga feo, pues si ya les caía mal, imagínense peleados cómo les va a caer, ¿no? O sea, si felices y contentos con pasta les caía mal, cuando llegue el tiempo de oscuridad, pues no lo van... O sea, se van a mandar a la mierda mutuamente, ¿no? Entonces, fundamental llevarte bien con tu VC, ser honesto con tu VC, decirle que no a tu VC cuando le tengas que decir que no, aunque opinas diferente. Y el negocio de capital de riesgo es justamente eso, ¿no? Nosotros tomamos dinero de las familias ricas y tenemos una tesis de inversión o una estrategia de inversión sobre en qué empresas queremos desplegar ese dinero porque creemos que es lo que nos va a dar el mayor retorno a N años. Entonces, entérense muy bien cuando levanten inversión cuál es la tesis de inversión de su fondo. Muchos founders no tienen ni idea. O sea, te llegan a pichar y es como, güey, ¿por qué me estás pichando en una empresa de agricultura si yo no invierto en agro? O sea, ¿por qué me haces perder mi tiempo? ¿Sabes? Es como... Y te mandan el DEC nada más por correo. Y es como, o sea, tómate mínimo el detalle de saber si voy a ir a un evento o si... ¿Sabes? Y entonces, después del evento, de que yo dé mi conferencia, te acercas y me dices, oye, fíjate que tengo una empresa, ¿te puedo mandar mi DEC? Y, ¿no? Entonces, este... Pero no, te escriben en LinkedIn y te lo mandan como si fueras el fondo número 40 que ven, ¿no? O sea, y es... Thank you. O sea, este... Entonces, hay que... Es mejor leerte muy, muy bien las tesis de inversión de tus fondos, escoger cuatro o cinco fondos que te gusten y tomarte el curro de buscar a tu VC en persona. O sea, ir a... O sea, si tu VC está en Barcelona, pues, decir... O sea, buscarlo en LinkedIn o lo que sea y decirle, oye, voy a estar en Barcelona no sé qué día. Vi que tu tesis de inversión es que inviertes en empresas de agricultura, que quieres hacer un éxito en serie A. Ahorita les digo las series otra vez. ¿Todos saben que es un éxito? Estoy diciendo cosas. ¿Eh? ¿No saben que es un éxito? OK. A ver. Entonces, ¿qué queremos los fondos? Nosotros queremos dar un millón a tu empresa que vale 10 millones. ¿Vale? Entonces, esos son 10%, ¿no? ¿Todos saben las evaluaciones de las empresas cómo funcionan? ¿No? ¿Sí? ¿Todos? ¿No? ¿No? OK. Uh, OK. Este, OK. Entonces. ¿Eh? ¿Habando de comentar el programa? ¿Literalmente? Bueno, esto es cómo funciona emprender one-on-one. ¿Eh? Si quieres hablar de uno de ya. Ya, ya. O sea, pero básicamente eso, ¿no? O sea, nosotros vemos que hay cosas hot. Por ejemplo, decimos, el IoT va a estar bueno, ¿no? O decimos, la impresión 3D va a estar buena. O el VR va a estar bueno. Entonces, tenemos una tesis de inversión. Es decir, yo voy a invertir en empresas de realidad virtual. O sea, que me pidan entre 5 millones y 20 millones. Y que ya tengan producto. Y que ya tengan por lo menos 100 mil dólares al mes de venta. ¿No? Esa es tu tesis. Entonces, ustedes tienen que investigar de sus fondos de inversión, qué tesis tienen. Ver si machean, ¿no? Y luego, pues, hacer el esfuerzo de invitarles un cafecito. O por lo menos tener su correo. Algo que haga ver que sabes quién soy, ¿no? O sea, y que no me estás pidiendo pasta porque soy la persona número 400 a la que puedes pedir pasta, sino porque de verdad quieres ser mi socio, ¿no? O sea, y quieres que yo te invierta. O sea, porque yo no tengo el dinero. El dinero son de las familias ricas, de los fondos, ¿no? Yo les tengo que dar explicaciones. Pero con el que vas a hablar es conmigo, ¿no? O sea, el que va a administrar la pasta y el que va a hablar contigo soy yo. Entonces, nos tenemos que llevar bien porque la pasta ni siquiera es mía, ¿no? O sea, entonces, este, entonces, no se compra en el cuento de que los fondos de inversión son gente rica. No. O sea, somos gente de a pie que administramos pasta de otra gente, ¿no? Entonces, claro, tú te llevas un carriage fee como fondo, ¿no? O sea, tú te llevas 20% por ahí. Un exit es cuando, por ejemplo, yo te invertí a ti cuando valías un millón de dólares y de repente te venden a Google y entonces, pues, recuperamos, te compran por 450 millones, ¿no? Entonces, ahora mi millón ya vale, uh, o sea, un pastón o no, ¿no? Entonces, tú ya, o sea, de esa venta, pues, Google le paga a todos, ¿no? Entonces, o le paga a la empresa y la empresa reparte la pasta. Entonces, de ese millón que yo te metí, tú me regresas, supongamos, 45 millones, ¿no? Entonces, yo ya recuperé no solo mi pasta, sino que aparte 44 millones más. Y entonces, ya puedo ir con mi familia rica y decirle, ¿te acuerdas que hace 5 años yo vine y te pedí 20 millones para invertir, no sé qué, bla, bla, bla? Mira, pues, ahora tienes 60 millones, ¿no? Entonces, este, y esas familias se quedan muy contentas. Los saudis se compran un yate nuevo. Este, aumentan su harem en un 20%. Te llevan a ti en el yate para celebrar. Probablemente al founder también. Este, y todo muy guay, ¿no? Entonces, el camino como emprendedor, no tengan miedo a pensar en grande. O sea, no tengan miedo a decir, yo voy a sacar mi empresa a la bolsa de valores, ¿no? O yo voy a vendérsela a Google. No tengan miedo, de verdad, es mucho más fácil de lo que parece. O sea, pasa todo el tiempo. O sea, no, 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 no porque aquí en Mayrena de Jalcor no conozcan a alguien que de repente pasa en su Ferrari y resulta ser que le vendió una empresa a Google, que en Sevilla sí hay, ¿no? Gente que la vende. Este, o sea, Sevilla capital. O sea, no porque no conozcan a nadie que no haya sacado una empresa a bolsa o que no haya venido una empresa a Google, crean que solo por ustedes ser de un pueblo de Sevilla y haber emprendido sin saber nada, ¿no? O sea, y estar aprendiendo todo aquí en Impúlsame, no van a poder ustedes también vender o sacar a bolsa de una empresa. O sea, para que te la creamos los BICI se la tienen que creer ustedes primero. Entonces, tienen que de verdad creer que tienen la paciencia, sobre todo la paciencia. La paciencia, la perseverancia. Y aunque no tengan la habilidad, o sea, no importa no saber, o sea, lo de menos es no saber. Si no saben hacer estados financieros, no importa. Si no saben levantar capital, no importa. Nadie llegó al mundo empresarial sabiendo absolutamente nada. O sea, yo esto de la ronda, esto yo tampoco lo sabía, ¿no? O sea, lo vas aprendiendo platicando con la gente porque de repente te empiezan a hablar en este lingo raro que tenemos los empresarios, ¿no? De, no, sí, es que, pues, estoy levantando no sé cuánto, bla, 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 pero la evaluación, pero tengo que hacer un save, bla, 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 bla. Y de repente te están hablando en alemán y tú como de, ¡ah! Qué miedo, ¿no? O sea, pero todos llegamos así con ese, oye, ¿me puedes explicar qué es una evaluación? Porque yo no tengo ni puta idea. O sea, y no tengan miedo a detener a otro emprendedor a que les explique un término o que les explique, ¿sabes? Porque muchas veces quieren quedar bien y entonces el bici te dice, este, no, sí, güey, pues, un save, ¿no? Y tú, sí, sí, un save. Y te vas al baño y lo googleas, ¿no? O sea, el bici se siente peor de que tú le hayas dicho algo y luego se la cambies y digas, no, perdón, no era un save, ya vi que era un save. O sea, porque sabemos entonces que nos dijiste que sí para hacer como que sabías, ¿no? Y luego no sabías. Entonces, este, es muy importante parar a tu bici y decirle, oye, ¿sabes qué? Es que acabo de empezar, me estoy leyendo este libro, pero la verdad todavía no sé qué es un save, ¿no? ¿Me puedes explicar qué, o sea, qué es? O sea, no tengan miedo a preguntar. O sea, la mayor parte de los empresarios te ayudan. O sea, y porque todos hemos estado ahí, todos hemos, todos como founders hemos no sabido muchas cosas y alguien nos las ha enseñado porque sí hay libros, sí hay YouTube, sí hay cosas así, pero no hay como un medio. O sea, una startup que estaría buena sería, o sea, alguien que realmente formalice, bueno, pues básicamente lo que hace impulsame, ¿no? Que realmente formalice el conocimiento que tienes que tener, ¿no? O sea, que por eso las aceleradoras, las incubadoras son importantes porque ellos son los que te dan el 101, o sea, lo mínimo que tienes que saber para poder empezar a hablar en emprendedor, ¿no? Porque hasta parece que no hablamos castellano. Entonces, pues nada, las rondas de inversión, ¿no? O sea, empiezan en Precid, ¿no? O sea, Precid es, tengo una idea, pero no tengo producto, ¿no? El producto mínimo viable es como el indicador básico de que, pues, tu empresa funciona, ¿no? O sea, lo primero que construyes como empresario es un producto mínimo viable. Entonces, tu producto mínimo viable tiene que ser eso, tiene que ser mínimo y tiene que ser viable. O sea, mucha gente quiere construir el producto entero ya, o sea, sin pasta, nada. Ah, sí, no es que mi amigo programa, ¿no? Y lo vamos a hacer, pa, y diseña. Y sobreconstruyen, o sea, se avientan siete meses construyendo algo para pichar. Y a nosotros nos puedes pichar con un PowerPoint o nos puedes pichar con un dibujito. O sea, da igual, ¿saben? Entonces, en Precid tienes una idea, no tienes MVP, no tienes producto ni idea ni nada y quieres validar si esa idea tiene sentido. Entonces, tú levantas dinero, por ejemplo, 150 mil dólares, para pagarte un sueldo, salirte de tu trabajo, pagarte un sueldo a ti mismo y estar tiempo completo investigando si siquiera ese es el mercado correcto, si siquiera esa idea tiene sentido. Y ya que sabes, defines cuál es tu MVP. Y entonces te vas a levantar una serie SID o una serie semilla para construir el MVP, o sea, contratar equipo, todo para construir el MVP. Y ya que lo construyes y empiezas a vender, levantas lo que se llama una serie A, que quiere decir que ya sobreviviste al Valle de la Muerte, ya tienes un producto que alguien ha pagado por él y ya te están pagando constantemente por él y la gente realmente lo quiere. No está solucionando un problema que a nadie le importe, ¿no? Entonces, en ese momento ya haces tu serie A. Entonces, inteligencia artificial. 15 minutos y le cortamos, ¿no? Inteligencia artificial. Entonces, ya que hemos hablado de esto, es, ok, entonces, los fondos de inversión ahorita están buscando empresas de deep tech. ¿Qué es el deep tech? Todo lo que sea más mamón que, o sea, todo lo que sea más guay, más pro, más raro que una app o una página web, ¿no? O sea, ahorita ya nadie está invirtiendo ni en plataformas, ni, o sea, porque antes lo guay era invertir en plataformas, ¿no? O sea, invertir en el Uber de no sé qué, el Airbnb de no sé cuál. O sea, ahorita ya a la gente le vale tres kilos a las plataformas, la gente está invirtiendo en deep tech. O sea, ya no les importa ahorita ni que tengas una web, ni que tengas una app. Eso se da por sentado. O sea, por sentado se da que tienes una web y tienes una app. Y hasta un chatbot, ¿no? O sea, ahora lo que se busca es que seas de deep tech, que estés generando conocimiento. ¿Cómo generas conocimiento? Realidad aumentada, realidad virtual, impresión 3D, internet de las cosas, blockchain, inteligencia artificial, biotecnología, computación cuántica, cualquier cosa que tenga un nombre que suene a que salió de una película, ¿no? Entonces, este, si alguien les dice de qué color quieres tu blockchain, huyan. Este, entonces, ¿sabes? Entonces, es muy importante buscar integrar alguna cosa deep tech a tu propuesta de valor, ¿no? O sea, porque si no los fondos van a decir, bueno, ¿y esto? A menos, claro, de que quieran hacer una empresa familiar, también se vale. O sea, es súper válido levantar una empresa que es una vaquita lechera. Pero tienes que ser bien honesto de que va a ser una vaquita lechera y enfocarte en vender. O sea, no en estar perdiendo el tiempo. O enfocarte en cómo vas a hacer pasta para sostenerte, para tener empleados, para pagarte un sueldo, ¿no? Y hacer una empresa familiar. No tienen que levantar inversión si no quieren. O sea, es normal. Pero si sí van a jugar a levantar inversión, necesitan pensar muy grande. O sea, porque los business nos gustan las cosas sexys, ¿no? O sea, no nos gusta que quieras salir a bolsa. Nos gusta que quieras venderla a Google. No nos gusta que digas que no sabes siquiera si vas a llegar a la serie A. O sea, tú tienes que llegar creyéndotela y vendiéndote a ti mismo la moto durísima. Entonces, trabajen en su autoestima, ¿no? O sea, todos los días véanse al espejo y afírmense. Yo puedo venderle una empresa a Google. Yo puedo, ¿saben? O sea, necesitan pensar en ese nivel. O sea, pensar en voy a hacer mi plataforma de educación para que algún día me compre Coursera, ¿no? O sea, voy a hacer mi plataforma de productos naturales para que algún día me compre Mercadona, ¿no? O sea, pensar en a quién le van a vender la empresa o si la van a sacar a bolsa. Si no quieren ninguno de estos dos caminos, si no quieren vendérsela a nadie más y no quieren salir a bolsa, entonces, sean honestos con ustedes mismos de lo que quieren es una vaquita lechera, ¿no? O sea, de lo que quieren es una empresa que esté ganando pasta. Pero entonces, enfóquense en vender. O sea, lo más importante, si estás haciendo una vaca lechera, es ver cómo vender, ¿no? O sea, lo demás vale madre. O sea, está igual. No, es qué le estoy vendiendo y a quién, ¿no? O sea, y si lo quiere. O sea, antes de construir lo que sea, chequen si la gente realmente lo quiere. O sea, y si realmente es el problema adecuado, ¿no? La otra es no forzar la integración de Deep Tech. O sea, no porque ya les dije que tienen que meterle Yai, vayan a meterle Yai a la fuerza, ¿no? O sea, y agarren y su propuesta de valores. Sí, bueno, es una plataforma de productos naturales con Yai. O sea, no, se nota, se nota cuando le pusieron el buzzword y ustedes, ¿me puedes repetir cómo usas Yai para hacer un alquiler de triciclos, por favor? O sea, entonces, hay muchas empresas que forzan la propuesta de valor para que incluya una palabra rimbombante, ¿no? Una buzzword. O sea, tenemos un co-working space con blockchain. Y es como, o sea, ¿por? O sea, ¿cómo? Porque ahora todo el mundo le quiere meter blockchain a todo. O sea, y sin saber ni siquiera cómo funcionan y qué es. O le quieren poner un NFT. O sea, de alguna manera sabemos cuando se acaban de leer algo en BuzzFeed y lo quieren integrar a su propuesta de valor. Entonces, es muy importante enterarse muy bien, entonces, de qué son estas cosas Deep Tech. Entonces, ¿qué es el Yai? El Yai es automatizar las capacidades cognitivas del ser humano. De la misma manera que en su momento era guay tener músculo y estar tocho para levantar costales de grano y meterlos al granero. Y nadie se sintió humillado cuando llegó un tractor, ¿no? Nadie se sintió que era menos humano. Lo mismo pasa con el Yai. Y simplemente resulta ser que no somos tan especiales, señores. O sea, lamento break you down the news, pero realmente no hay nada. O somos súper especiales o no tenemos nada especiales, como quieran verlo. O sea, somos monos que hablamos. Está bien loco, ¿no? O sea, ustedes piensen. O sea, un perro, mi perro no llega y me dice, güey, ¿qué quieres de comer? Pero nosotros sí. Y aparte nos entendemos. O sea, sacamos aire por la boca. Y, o sea, ustedes, no sé si ustedes se han dado cuenta que vienen a escucharme. O sea, vienen a sentarse a verme sacar aire por la boca. Está bien raro, ¿no? O sea, es como... O sea, y nos inventamos este pedazo de plástico. O sea, de alguna manera, tenemos pensamiento simbólico, ¿no? O sea, podemos tener experiencias de algo concreto. O sea, ver, por ejemplo, esto verde, ¿no? O sea, tener experiencia de algo concreto y crear un símbolo y poder hacer que el otro tenga este símbolo en su cabeza emitiendo aire. Entonces, yo hago verde y tú dices, verde, armas, libertad, la vida, ¿no? El pasto, el césped, este... Y haces muchas referencias al verde. Te digo azul y dices, el mar, el océano, el cielo. Y está bien raro porque todo eso es aire. O sea, todo eso es aire que te recuerda algo que era luz. Está bien raro. O sea, tenemos la capacidad de ver luz y luego emitir aire que nos recuerda a esa luz. Y recordamos que está todavía más raro, ¿no? O sea, es como podemos almacenar luz y aire y reproducirlo emitiendo más aire, ¿no? O, si es necesario, emitiendo más luz, ¿no? Entonces, hay alguna conexión entre la luz y el sonido que el cerebro puede hacer, que el de los pulpos también puede hacer, que el de los delfines también puede hacer. Pero nosotros no hablamos delfín, entonces no podemos platicar con el pulpo de qué se siente ser pulpo. Pero con otros monos sí. Sí hablan lo mismo, ¿no? Tampoco podemos hablar con el alemán de qué se siente ser alemán si no habla inglés o algo o nosotros aprendemos alemán o algo. Está bien raro porque el humano canta como pajarito todo el tiempo, pero, claro, tú no le entiendes a los pájaros y no le entiendes a los perros. Entonces, nos gusta creer que los otros animales no tienen lenguaje, ¿no? O sea, nos gusta creer que ellos tampoco tienen sueños, no tienen metas, que no hay un pulpo bien emprendedor, ¿no? O sea, el pulpito emprendedor que quiere poner su puesto de corales, ¿no? O sea, de conchitas. Levantar una ronda a un tiburón que está bien guapo, ¿no? O sea, nos gusta creer que somos unos monos más especiales de lo que realmente somos, ¿no? Y por eso nos sentimos amenazados y ofendidos cuando alguien dice que pueden hacer una máquina que pueda guardar luz y emitir aire, ¿no? O sea, cuando lo reduces a esa operación, es almacenar luz y aire y reproducir luz y aire, pues no suena tan raro automatizarlo, ¿no? O sea, es como pues un micrófono y un altavoz, ¿no? O sea, una cámara y una pantalla no suena tan raro que lo puedas automatizar como un tractor, ¿no? Porque nos gusta creer que somos más especiales de lo que realmente somos. Y que lo somos. O sea, es bien bonito sacar aire. O sea, no sé si a ustedes les gusta hablar. A mí me encanta. Me encanta sacar aire por la boca de maneras que creen emociones en otras personas. Me gusta que cuando saco aire por la boca el otro sonría, ¿no? Entonces no me gusta que cuando saco aire por la boca el otro le salga agua por los ojos, ¿no? Entonces, o se quede dormido. Pero entonces es muy mágico poder enlazar eso, ¿no? O sea, crear cositas que pues pueden ver patrones de luz y pueden ver patrones de sonido y hacer cosas con eso y ahorrarnos mucho trabajo y mucho tiempo y que nosotros nos podamos dedicar a hacer cosas más interesantes como pintar o como hacer películas o como... O sea, las industrias creativas... O sea, hoy en día te mueres de hambre como artista, ¿no? O sea, o tienes que conseguirte un sugar daddy. Entonces, una sugar mommy también se vale. Entonces, para ser artista aquí sin una sugar mommy es muy complicado. Pero las industrias artísticas van a ser las más ricas en 50 años, ¿no? Porque ya habremos automatizado la mayor parte de las cosas lógico-matemáticas porque son las más fáciles. Curiosamente, automatizar un ingeniero es más fácil que automatizar un actor. Entonces, aunque ahora vivimos en el imperio de los ingenieros y los ingenieros menosprecian a los licenciados no sé si pasa en todos los países pero en México pasa mucho eventualmente los artistas o sea, vamos a vivir en el imperio de los poetas y de los... y de los cantantes y de los sinestas, ¿no? Entonces, este... ¿Ya para cerrar? Porque siento... Ah... ¿Crees que sigo o no? ¡Sí! Yo sigo sacando aire Es muy agradable Es muy agradable que me quieran sacar aire Este... Entonces... Entonces, si quieren realmente salir a bolsa o vender su empresa una, tienen que trabajar en su autoestima o sea, es muy importante creértela, ¿no? Porque es muy raro el que tiene el amigo Por ejemplo, yo tengo la gran fortuna de conocer a Dan y Arturo ¿no? Que son mis socios en el fondo Yo jamás en la vida se me ocurrió que íbamos a levantar un fondo de un billón de dólares O sea, jamás Yo no me desperté un día no tengo ningún amigo que haya levantado un fondo de un billón O sea, nadie No conozco a nadie O sea, hasta ahora que estoy empezando a conocer gente ¿No? Pero cualquiera pensaría ¡Ah, güey! ¿Un billón? O sea, como que ¿Por? O sea, tú mexicanos salido de... O sea... Mi papá tuvo que donar cinco veces sangre para pagar mi parto O sea, así de pobres estábamos O sea, ¿qué va a levantar un billón? ¿No? Pero te la tienes que creer O sea, es muy importante tener dos ideas en la cabeza O sea, una merezco ser amado O sea, merezco que aunque esté un poco loquito y esté haciendo algo que no está haciendo mi entorno no tener entrepreneur shaming ¿No? O sea, no porque mis demás amigos digan ¡Ah, estás tonto! Porque ¿cómo vas a venderle una empresa a Google? Ponte a trabajar en KPMG o en Telefónica o ahí sí te pagan bien ¿No? Trabaja para Cepsa o para Repsol o ahí te pagan chido O sea, cinco mil pavos ¿No? O sea, ¿qué vas a ir a hacer a venderle una empresa a Google? O sea, ¿quién te crees? ¿No? Entonces, es fundamental trabajar en que tienen el derecho de quererle vender una empresa a Google si les da la gana y nadie les puede decir nada ¿No? O sea, y que es muy importante tampoco ser arrogantes ¿No? No irse del otro lado y decir sí, yo soy el más chingo porque soy emprendedor sino también o sea, tener el balance de decir ¡Wei! Me falta un montón de cosas por saber ¿No? Me falta un montón de cosas que aprender y estoy en una comunidad que lo que busca es generar prosperidad para las demás personas porque eso hacemos los empresarios ¿No? O sea, los empresarios Muchas gracias Perfectísimo Qué gran servicio señores Este es el mejor anfitrión que he tenido en mi vida ¿Vale? Está por ahí Sí Voy a hacer una pregunta con él ¿Vale? Perfecto Así está Por concretar Muy enfocado Vale, vale Voy a concluir Entonces, en conclusión Entérense muy bien de todos los Deep Text ¿No? O sea, léanse Hay muchos videos de YouTube explicando qué es la computación cuántica qué es el AI qué es la biotecnología qué es el blockchain ¿No? Muy importante enterarse qué terminajos se están moviendo y qué son ¿No? O sea, qué es el blockchain qué es la biotecnología preguntarse muy bien si quieren vender a una empresa o sacar la bolsa o si nada más están haciendo una vaquita lechera que está bien tampoco se vale hacerle shaming a los que hacen vaquitas lecheras si no quieren venderla a Google y si sí lo van a hacer creérsela para que un buen VC los pueda encontrar pero lo que va a querer un VC y le dan su tesis de inversión hoy en día es algo que incluye alguna de estas tecnologías ¿No? entonces tienen que preguntarse si le pueden meter blockchain a eso si le pueden meter AI a eso ¿No? Hacer AI hoy en día es muy barato o sea, es extremadamente barato o sea, todo mundo te quiere dar créditos gratis para hacer AI está OVH está Amazon está Microsoft está Google está cualquier plataforma de cómputo en la nube te da créditos para hacer AI IBM sobre todo o sea, IBM Amazon todos tienen programas para empresas no sé si tú tengas convenio ¿No? o sea, pregúntale a Fran si tienen convenio con alguien ¿No? O VH creo que es el que más o Amazon este porque no necesitan saber programar inteligencia artificial no necesitan o sea hay APIs que ya o sea, hay servicios productos que ya hacen la inteligencia artificial por ustedes al menos en cuanto a visión y en cuanto al lenguaje ¿No? Entonces hoy en día es o sea, pueden obtener créditos 300 euros 500 euros de cualquiera de estas plataformas para utilizar cualquiera de sus servicios de inteligencia artificial para visión o para lenguaje ¿No? Hay también ya muchos servicios para blockchain hay muchos servicios para o sea, Amazon por ejemplo tiene de realidad virtual y de realidad aumentada también ¿No? O sea, casi todas las empresotas tienen algún servicio que hace muy fácil construir una solución con estas tecnologías porque estos servicios saben que eso son lo que quieren los fondos entonces como saben que es lo que quieren los fondos y que ustedes ya que sean una empresota les van a comprar GPUs o les van a pagar por los servicios quieren que ustedes sean dependientes de su infraestructura desde el momento uno para que sean un cliente a largo plazo ¿No? Ese es el negocio del computo en la nube o sea, Amazon te da tantos créditos gratis porque si tú construyes tu plataforma sobre o por ejemplo IBM sobre Watson o sea, pues le vas a estar pagando una pasta constantemente por usar Watson ¿No? Entonces, este no necesitan saber programar AI no necesitan saber programar realidad virtual y realidad aumentada se puede contratar gente que lo sepa ¿No? Pero sí necesitan estar muy enterados de las soluciones que tienen estas empresas Microsoft con que pueden empezar a jugar para que su propuesta de valor integre algo que tengan que ver con esas tecnologías y sean una empresa sexy ¿No? Sin forzarlo o sea, si su producto no incorpora naturalmente blockchain no le metan blockchain ¿No? O sea no digan bueno ¿En qué podemos usar blockchain? No, pues hay que hacer una empresa de no sé qué que bla o sea, desgraciadamente mucha gente forza las cosas por eso la charla es cómo usar AI y computo cuántico orgánicamente ¿No? Porque lo más importante es eso es que sea orgánica la integración a tu propuesta de valor ¿No? Y que el AI no sea tu propuesta de valor esa es otra parte importante mucha gente dice es que tengo un AI súper bueno sí, pero ¿y tu producto qué? ¿No? O sea, como ¿quién lo quiere? O sea, ¿qué problema está resolviendo? ¿Por qué lo quieren? ¿Cuánto están dispuestos a pagar? O sea, hoy en día ya no es propuesta de valor tener AI o tener blockchain porque todo mundo ya debería tenerlo ¿No? Tu propuesta de valor tiene que funcionar sin el AI pero tener AI ¿No? Entonces es un poco contradictorio pero los bicis son súper perrinchudos ¿No? Entonces este ¿Preguntas? Sí va a ser muy breve pero por lo menos algunas preguntitas que se han quedado porque sé que ha sido una charla un poco heavy ¿Vale? Perdón Es súper interesante pero es verdad que la mayoría están acabados de entrar aquí y pues mucho concentro o sea la VC ¿Sabéis qué es VC? Venture Capital Venture Capital ¿Vale? Es el fondo de inversión de capital riesgo ¿Ok? Eso para empezar ¿No? Y después muchísimas palabras más ¿No? El exit que es la venta la IPO es salida a bolsa o sea ya iréis conociendo muchos conceptos de esto la SID la serie A todos los conceptos muy interesantes Ha hecho una charla yo creo que es súper completa porque la parte de inteligencia artificial es muy interesante para vosotros pero yo creo que la parte de la pasta casi casi que más ¿No? Por lo cual y es un de lo que pues como dices ¿No? De los fondos que tienen más pasta ahora mismo no está en España o sea el estado de España pero el fondo es un fondo internacional y creo que es súper interesante esa parte y creo que además ahora lo vais a martiriar Ha dicho una cosa que te va a costar porque eso está grabando entonces has dicho que Tesla no es tan inteligente el algoritmo que tiene es amigos de Elon Musk que está en su casa así que al final si esto lo ve te tengo un arma contra ti o sea es mucho más complicado ser círica y bueno ¿Alguno tiene alguna pregunta? si no te lanzo y alguna si venga venga nosotros somos una plataforma muy de nicho como decía antes con SAP solamente software SAP entonces nosotros como cualquier marketplace entiendo nos encontramos con el gran problema de cómo romper este círculo vicioso no hay oferta porque no hay demanda pero no hay demanda porque no hay oferta entonces no sé si hay alguna fórmula mágica intuyo que no algún consejo maestro de cómo poder intentarlo por lo menos cómo romper ese círculo vicioso no necesitas inversión o sea el tema es que o sea no crean que siempre o sea levantar pasta no es una necesidad ¿no? o sea si tienes un producto que vende bien o sea y no necesitas hacer una sola empresa en tu vida tampoco ¿no? o sea se vale hacer vaquitas lecheras y es súper válido no levantar pasta o sea y tener un producto que vende tres mil cinco mil euros al mes o sea uno vive de puta madre con eso ¿no? o sea no no este no necesitan forzar las cosas ¿no? entonces ¿qué pasa? claro si quieres capital de riesgo esta plataforma por ejemplo necesita hacer algún tipo analítico por ejemplo ¿no? o sea sobre el uso ¿no? hacer ella no necesariamente tiene que ser algo súper complicado o sea hay no sé si sabían que la regresión lineal ¿todos saben que es una regresión lineal? ¿no? la regresión lineal es cuando tú tienes unos datos de entrada y unos datos de salida pero no sabes cuál es la función que transforma la entrada en la salida entonces usas una función matemática que te encuentra cuál es la combinación correcta para que si tú multiplicas o sumas la entrada salga la salida ¿no? es para datos numéricos entonces por ejemplo la regresión lineal se considera inteligencia artificial y puedes hacer regresión lineal en Excel ¿no? o sea y hay montones de librerías para hacer regresión lineal y hay montones de cosas y maneras en que puedes hacer inteligencia artificial simple ¿no? los analíticos son son una buena propuesta de valor si quieres levantar inversión o sea si lo ves necesario o sea si tú dices es que si no levanto pasta no me puedo pagar un sueldo y dedicarme a esto tiempo completo o es que si no levanto pasta no me alcanzan mis ventas para contratar el equipo que necesito para que ahora si mis ventas me puedan sostener si lo si lo ves así de necesario los analíticos son una buena manera de tener una propuesta de valor ¿no? de hacer algún tipo de predicción hacer algún tipo de métrica que sea útil para quien está o va a usar SAP ¿no? pero no necesitas levantar pasta si estás vendiendo bien no es necesario levantar inversión o sea si tus ventas pueden sostener tu equipo o sea solo es necesario levantar inversión si es fundamental ese dinero o sea si tú sabes que si tuvieras ese dinero vas a llegar a tener el equipo o las ventas pero si no pues con que vendas 5.000 pesos está bien y luego y ya y haces otra empresa otra cosa que si tenga blockchain y ya está una cosita a ver dos cosas voy a decir aunque no aunque el que estés contestando es él pero yo te suelto uno no da para todos él es director técnico de un fondo súper avanzado claro es decir la realidad que conozco bien tú del programa español lo conoces un poco menos que yo en inversores es aquí es muy distinta es que él está jugando en ligas Silicon Valley Liga Mundial Israel o sea es decir esto es top de top o sea tenéis un ponente aquí que yo creo que poca gente en España ha tenido alguna ocasión de hablar o de una charla si te vas a un fondo de inversión normal o un inversor business angel normal lo que le asusta casi es más eso entonces aquí en España todavía están muy de plataformas todavía están muy de SaaS o sea los business angels sobre todo los normalitos con lo cual yo creo que si tenéis oportunidad pero dicho esto estoy coincido con él o sea no levantéis pasta a no ser que haga falta ellos están empezando pero yo estuve con ellos el año pasado y tal y oye el proyecto va creciendo bootstrapping muy interesante lo que pasa es que están ahora teniendo que meter el modelo de negocio que todavía no están cobrando pero cuando empezáis a cobrar esa mínima atracción o sea igual llega a pagaros suficiente como para que para que tiréis eso por ahí y después por otra parte y esto pensáis es para todo el mundo ¿vale? que estamos justamente comenzando con Impulsamente oye estáis aquí tenéis la oportunidad de soñar a lo grande o sea no penséis en lo que habéis construido en los últimos seis meses no sino lo que podéis construir en los próximos seis meses o en los próximos seis años y a lo mejor ahí sí que hay otra cosa distinta porque oye igual no tenéis que hacer solamente conexión entre talentos con los que lo demanden podéis igual hasta no sé formarlos o podéis hacer no sé dar servicios vosotros mismos o sea es que hay mil millones de modelos de negocios con lo cual oye ahí sí que a lo mejor podéis hasta meter todo esto que estáis diciendo ¿vale? bueno más preguntitas por ahí los bicis españoles o sea encomenda The Venture City Draper Seaya suelen copiar lo que hacen los fondos americanos entonces o sea sí te van a dar pasta pero también tienes que tener mucho cuidado con la evaluación o sea porque el tema es la evaluación de la empresa se mide de muchas formas o sea una es ¿cuál es la esperanza de ventas que puedes llegar a tener en un año multiplicado por un múltiplo que se llama el EBITDA o algo así este entonces o sea ellos analizan tu industria y dicen ah pues esta industria suele crecer 20 veces entonces si yo creo que vas a vender un millón un millón por 20 ok vales 20 millones ¿no? pero la evaluación es más que nada que el bici te crea que vales eso básicamente entonces ¿cuál es el problema? como los fondos españoles justo como está diciendo tienen muy poquita pasta o sea porque a nivel a nivel el mundo España es súper güey para vivir España es súper güey para hacer empresas pero el deployment de capital es muy chiquito ah sí es muy chiquito o sea son fondos chiquitos entonces la pasta les cuesta más les cuesta más ¿no? entonces por ende se van a cosas súper sexys porque tienen poquita pasta entonces es importante también te digo no necesitas levantar inversión o sea si estás vendiendo bien te esperas seis meses y o sea contratas a alguien con el aumento de las ventas en seis meses o te pones a vender durísimo y en lugar de estar gastando tiempo en perseguir al bici te pones a vender tú y o sea y vendes un montón y con eso contratas ¿no? o sea no necesitas un bici si te va a quitar un porcentaje muy grande porque tu evaluación es pequeña ¿no? o sea entonces yo diría si de verdad lo necesitas tienes que buscar estrategias para que tu evaluación sea más grande ¿no? que te digo puedes ir con analíticos entonces tampoco tiene que ser algo súper sofisticado ¿y qué otra cosa? y pregunta ¿no? ¿alguna pregunta más? si no vamos cerrando son ya las y a Rafa que por cierto oye ahora nos vamos a ir a tomar una cerveza todos con lo cual podéis martillarlo podéis hombre por supuesto pero no 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 pero pregunta pregunta en el caso de los opositores juntos nosotros somos en fase de crecimiento pero somos un bicho un poco raro porque lo hicimos con capital propio es decir nosotros hemos crecido desde el principio con dinero nuestro estamos vendiendo 25.000 mensuales recurrentes tenemos una en una empresa que está en fase de crecimiento además Fran es consejero y conoce bien el programa y yo te quería preguntar sobre varias cosas primero porque a mí me ha entusiasmado mucho el perfil tuyo de Venture Capital porque aquí no los hay así por lo menos yo no lo he escuchado a ninguno y contar con una persona con un conocimiento como el tuyo sería espectacular nuestro proyecto una de las preguntas que quería hacerte es si tú conocías a alguien como tú pero yo creo que eso ya Fran te lo va a preguntar después o sea que yo también yo de momento estoy encantado con lo que nos has contado la cuestión es que nosotros como plataforma de learning somos una especie de patito feo en el tema de la inversión porque ahora mismo lo que tú decías de que lo que está de moda es tecnológico es biotecnología y el tema de las oposiciones nosotros somos formación muy particular entonces claro no somos sexys entonces sería muy interesante si tú me dieras alguna pauta de qué producto o qué línea de IA podemos incluir en nuestro sistema para hacerlo interesante tú si eres sexy por tu mercado o sea esa es otra parte importante o sea hay varias maneras de ser sexy tener blockchain no es la única forma de ser sexy otra forma de ser sexy es tener muchas ventas o sea tener muchas ventas es la manera más fácil de ser sexy o sea entonces no necesitas forzar tu producto a agregarle algo para ser sexy porque puede ser muy sexy teniendo muchas ventas y sobre todo teniendo tu mercado muy bien delineado o sea no hay nada más sexy para un fondo que decir estoy construyendo el producto correcto para el mercado correcto o sea ¿por qué? porque ya probé que la gente me quiere pagar o sea la gente hay una metodología que se llama Jobs to be done que es identificar cuál es el problema y cómo lo están resolviendo actualmente y por qué no es la mejor solución y la tuya sí o sea pasó con el liquid paper o sea en 3M había una una chica que era recepcionista ¿cómo se llama aquí el liquid paper? el posil ¿él? el posil no el escribes con boli y le pones el tipex entonces el tipex se inventó en 3M porque estaba una recepcionista tecleando y uno de los jefes le pidió unos reportes entonces ella tenía que volver a teclear todo el reporte si se equivocaba entonces ponía mal una letra o lo que sea y tenía que volver a teclear todo el reporte entonces ¿qué pasa? ese día se iba a pintar las uñas de blanco y no tenía tiempo y le estaba dando mucho la chapa el jefe entonces lo que ella hizo dijo este imbécil no se va a dar cuenta y le puso el esmalte de uña blanco a la letra que se equivocó y le volvió o sea tuvo mucho cuidadito y la volvió a tipear así y claro no se dio cuenta ¿dónde sí se dio cuenta? que de repente ya era muy rápida o sea como vio que no se daba cuenta el güey lo empezó a hacer más y más y más y entonces fue como de pues se está metiendo cocaína en esta o qué ¿no? o sea porque ella está full speed ¿no? entonces la llamó y le dijo oye ¿qué estás haciendo? que eres tan rápida ahora y no no lo ha sido los últimos tres años y le dijo es que pedazo de idiota me has presionado tanto que cada vez que me equivoco le pongo el esmalte de uñas y tú ni te das cuenta y claro una persona con educación de mercado de negocio o con el colmillo acá cayó el feeling el barrio el flamenquito ¿no? o sea este dice o sea tienen que sacar el sevillano ¿no? o sea hay que ver ahí dónde dónde está ¿no? dijo ¡buah! o sea necesito ahora un químico blanco que no huela que va y mandó toda una línea de producción como con 30 millones de dólares a 3M e inventaron el Tipex ¿no? o sea entonces esa es la metodología job's to be done o sea es ¿cómo lo está resolviendo mi cliente? o sea si mi cliente realmente tiene un problema ya lo está resolviendo de alguna forma porque es un problema importante entonces no creo que mi cliente esté sentando esperando a que Dios se lo resuelva ¿no? o sea su cliente si realmente el problema es importante y su producto es necesario el cliente ya está resolviéndolo de alguna forma el tema es ¿por qué la forma que tú le estás ofreciendo para que lo resuelva está más güey? o sea ¿por qué es más barata? ¿por qué es más rápida? ¿por qué no huele feo? o sea el tema bueno ya se fue la de los valores este o sea lo que nos decía de la pintura ayer ¿no? o sea a veces hasta que no huela feo algo es suficiente este propuesta de valor o sea las cosas que son propuestas de valor valioso o sea tiene que ser valioso para el usuario da igual si es valioso para ti da igual si es valioso para un VC o sea para el que importa que sea valioso es para el que te va a dar sus 5 euritos bien ganados con sus deditos 8 horas trabajadas porque el cliente te está pagando con su tiempo ¿no? o sea el cliente está yendo a partirse el culo a que le den pasta y te la está dando a ti para que o sea le resuelvas el problema que él ya está buscando cómo resolver ¿no? entonces es muy importante o sea no hay nada más sexy que saber que tu problema importa porque ya lo están resolviendo de alguna forma y que tú lo vas a resolver mejor ¿no? en el caso nuestro la clave era más que cartar la inversión el objetivo nuestro realmente es hacer la empresa una vaca muy gorda y o bien nos la quedamos o bien la vendemos hacemos un éxito ahí me preocupa un poco esa dicotomía la tenemos ¿verdad Frank? hay que hacer para que esto sea auténticamente sexy e interesante pero estamos en ello estamos intentando averiguar eso de mostrar cómo es que resolves el problema mejor que los demás un ejemplo es Freepik te lo decía ayer de Joaquín Cuenca que acaban de vender por 250 millones de euros o sea que yo creo que más o menos con eso Rafa ¿no? es decir y ha sido totalmente bootstrapping es decir no ha habido dinero de fuera se han construido entre ellos y han ido creciendo y tal le han pedido un poquito de dinero cuando hace falta y cada vez los retornos mensuales que iban teniendo son los que han ido alimentando el crecimiento la plantilla o sea es un modelo mucho más orgánico más natural menos estresado o sea tener inversores dentro o sea no es una broma esto porque son buena gente parece pero o sea hay inversores que dan mucho la lata y que te meten mucho el dedo en el ojo en la gestión en prisas por vender en fin con lo cual se cuenta ¿no? de que hay veces que grandes éxitos que han aparecido en prensa y que tal después los fundadores como decía él están reventados su familia rota han pasado el quinario o incluso a la hora de vender por las cláusulas que tenían en los contratos de vender la empresa se han quedado con muy poco también eso ha pasado muchas veces ¿no? con lo cual el mundo de la inversión es como digo un mundo complicado depende mucho del proyecto me alegro mucho que haya gente buena gente como él y como sus socios en este mundo de inversión que no todos son tiburones ni mucho menos y creo que efectivamente como él dice hay que evaluar muy bien qué tipo de modelo de negocio queréis incluso a nivel vital porque no tiene nada que ver ir a unos ritmos que ir a otros así que bueno yo creo que con esto cerramos ya son las 7 vamos a tomar una servita todos juntos en el Meky si está abierto creo que sí y podéis tener networking tal porque él se iba a ir esta noche le iba a tener que llevar a la vea a las 9 pero ha dicho me quedo un día más en Sevilla de hecho así que un aplauso muy fuerte aplausos Gracias.